Balean en Jalisco, camioneta de alcaldesa de Puebla, se trata de Flor del Coral Rodríguez de Coautempan, su chofer murió y ella está herida. La tarde de este viernes, la presidenta municipal de Coautempan, Flor de Coral Rodríguez Cárcamo, sufrió un ataque con arma de fuego por sujetos desconocidos, mientras circulaba sobre la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, a la altura del municipio de Zapotlanejo, en el estado de Jalisco. Rodríguez Cárcamo, de extracción priista, resultó herida en el brazo izquierdo y fue trasladada a un hospital particular de Tepatitlán, de Morelos, en tanto, el conductor del vehículo en el que viajaba la alcaldesa, identificado como Roberto Carlos Ortega González, falleció a causa de dos impactos de bala en el tórax. Según el reporte policial, la presidenta municipal y el conductor circulaban con sentido a Tepatitlán a bordo de una camioneta Nissan X-Trail de color negro modelo 2016 y placas de circulación UAD-8019 del estado de Puebla y en el kilómetro 11 de la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, fueron agredidos con armas de fuego por sujetos desconocidos que viajaban en otro vehículo. Flor de Coral Rodríguez Cárcamo dijo a quienes la asistieron, que había estado en Tonalá donde compró artesanías e iban de regreso al estado de Puebla al momento del ataque. Hasta ahora se desconoce el móvil de la agresión. ¡Gracias!